Sabes, no es tan fácil ¿Y cómo es que no lo ves? Tanto querías decirme Y ahora callas porque Solo quería cuidarte Y tal vez No lo hice bien Siento que estoy mejorando Entonces no supe qué hacer ¿Cómo podría ayudarte? Si yo aún estoy de reta Antes no te dabas cuenta Pronto será digno de ver Algunos lo llevamos muy dentro Otros lo llevan del revés Antes de que te des cuenta Nos volveremos a ver Ambos estamos aprendiendo Y nos queda tanto por hacer Antes de que te des cuenta Nos volveremos a ver Antes de que te des cuenta Nos volveremos a ver Antes de que te despieres Nos volveremos a ver No te abarmos a ver No te abarmos a ver Antes de que te des cuenta No te abarmos a ver La segunda tierra Gracias por ver el video. ¡No! ¡No! ¡No!